Hola, bienvenidas al museo en esta tarde de hoy en la que vamos a tener un seminario en torno a la figura de Óscar Masota titulado de Flagraciones, Óscar Masota, vanguardia y psicoanálisis. Yo no me voy a extender mucho porque hay voces muchísimo más autorizadas que la mía para hablar hoy de Óscar Masota, simplemente me gustaría apuntar algunas cuestiones como que esta es una exposición o este es un seminario que hacemos en paralelo o forma parte de un programa público que hacemos en paralelo a la exposición Óscar Masota, la teoría como acción, que ha sido comisaria por Ana Longoni, a quien tenemos hoy aquí y que en la colaboración con Huay Chu en la iteración de aquí del museo, con Guillermina Mongan y con Amanda de la Garza en el MAC, ¿no? Digo bien. Y bueno, la cuestión, me gustaría señalar que esto forma parte de un programa público que ha sido mucho más amplio y que de alguna manera nos ha dejado ver a quienes trabajamos en el museo o ir descubriendo a la figura de Óscar Masota y, bueno, la magnitud del personaje, ¿no? Con pocas exposiciones puedes hacer un programa público tan variado y tan dispar, ¿no? Que vaya desde las cuestiones más relacionadas con el psicoanálisis a otras que están relacionadas o rondando lo underground o directamente vinculadas con el cómic, ¿no? Y con la viñeta, ¿no? Estos distintos elementos o factores que, además, en el caso de Barcelona, nos hacían redescubrir o volver a un paisaje o a un panorama que es el de la Barcelona posfranquista o en la que todavía había cierta resistencia franquismo o en los últimos extertores del franquismo ya una vez muerto el dictador, ¿no? Eso hacía o nos ha hecho, bueno, un trabajo muy interesante que se ha ligado con múltiples programas, desde el programa de estudios independientes en el que un grupo de estudiantes que algunos estarán por aquí han estado trabajando con Ana haciendo este recorrido, un mapeado de la figura de Óscar Masota y los distintos espacios de Barcelona a, bueno, a cuestiones muy diversas. Una de las cuestiones fundamentales de la exposición es esta de la transmisión que aparece articulada en buena parte de la muestra con estas entrevistas que hizo Chloe Masota y nos parecía que una buena parte o que el seminario que hoy nos podía juntar o que podíamos reunir para hablar o para pensar más allá de la exposición en torno a la figura de Óscar Masota podía estar articulada en torno a esta cuestión de la transmisión. Una transmisión que está en buenas de las figuras que van a pasar o que van a estar aquí, ¿no? Que algunas le conocieron y que eso forma también parte de su pensamiento, ¿no? Vinculado con el rumor, la memoria, ¿no? Y la anécdota. Y otras que ni siquiera o que no le conocieron pero cuya obra ha impactado en sus creaciones actuales, ¿no? Como es el caso de Martín Vitaliti o de Dora García que nos acompañarán hoy en el seminario. Yo no me voy a extender, como digo, mucho más, sino quería agradecer especialmente a todo el trabajo de colaboración y de implicación que ha tenido Chloe para, no solamente para la exposición, que esto lo puede decir mucho mejor Ana, ¿no? Sino también para el desarrollo de este seminario que ha coordinado y que ha comisariado ella o que ha dirigido ella, ¿no? Y que ha sido quien ha seleccionado, bueno, tanto el orden como la disposición como las personas invitadas. Chloe Masota, además de tener un parentesco con Óscar Masota, es una investigadora importante para el trabajo del museo, ¿no? Con quien llevamos colaborando, yo llevo muy poco, pero el poco tiempo que llevo aquí colaborando con ella y además de investigadora es educadora, ¿no? Y escritora relacionada con las prácticas fílmicas. Entonces, Chloe, muchas gracias por el trabajo y te dejo la voz a ti. Bueno, buenas tardes. Yo tampoco me extenderé mucho. Creo que Pablo ha explicado o ha empezado a explicar muy bien el propósito de esta actividad de hoy que tiene que ver con el comisariado de Ana Longón y de la exposición con la que empiezo a colaborar en el año 2014 con esta idea de la teoría como acción que creo y por eso decidí llamar a este seminario de flagraciones que tiene mucho que ver con ese gesto de mi padre en el happening para inducir el espíritu de la imagen de si es que va a haber tal vez un incendio o si podría haberlo, yo por si acaso voy a vaciar un extintor, ¿no? Es como para mí un gesto como muy radical, pero que al mismo tiempo creo que tiene que ver por cómo he ido conociéndolo precisamente a través de la exposición y de mi colaboración con Ana y de también pensar la actividad de hoy, ¿no? Con un gesto de muchas veces de radicalidad y ruptura pero, y eso me interesa mucho, porque creo que también es un poco mi manera de pensar también, ¿por qué no, el arte contemporáneo, ¿no? Con el que creo que dialoga muy bien la idea de vanguardia que hay en esta exposición también esta idea de transitar múltiples disciplinas, ¿no? Un poco es lo que vamos a ver hoy en la Mesa Redonda la idea de cómo esta transmisión atraviesa el arte desde generaciones más jóvenes de artistas que no lo conocieron directamente, pero que están presentes en la exposición y hoy en la Mesa Redonda como Martín Vitaliti, el trabajo de Dora García a partir precisamente de los happenings o gente más cercana que lo conoció directamente como Rite Cebasco o Enric Berenguer o Nora Catelli. Bueno, como dice Pablo, yo la verdad es que no me quiero extender porque además francamente estoy bastante emocionada de estar aquí con muchas ganas de escuchar a los y las ponentes, así que lo que voy a hacer a continuación es presentar a Ana Longoni, que muchos ya conoceréis, comisaria de la exposición. La verdad es que tengo muchas ganas de escuchar su intervención en Butes de la Memoria porque creo que, por lo que sé, tiene que ver con también una idea que inevitablemente y de forma muy interesante va a estar presente hoy, que es la de un archivo vivo a partir de un comisariado, la idea de un proceso de investigación en marcha, que sin más prolegómenos creo que lo veremos con la intervención de Ana Longoni. Hola a todas, muchas gracias por estar aquí. Como mencionaba Chloe, voy a presentar por primera vez un texto que se llama Embutes de la Memoria y que está dedicado a Chloe Mazota y a Romina D'Andrea por sus hallazgos y su capacidad de desatascar y sobre todo por la potencia con que inventan vidas futuras. ¿Qué es un embute? La palabra embute es parte del vocabulario de la militancia argentina de los años 60-70s, del código secreto de la supervivencia en la clandestinidad. Un embute en la jerga clandestina es un escondite. Puede ser un pequeño espacio tras una falsa pared, como este, que escondió la imprenta de montoneros en la Casa de los Conejos, en las afueras de la Ciudad de la Plata, y de la que habla la novela autobiográfica de Laura Alcoba, que quizás algunos de ustedes leyeron. Pero también puede ser un cajón oculto en un mueble, un doble fondo en un auto, un compartimento secreto en un maletín, el interior de una lapicera o bolígrafo, un pliegue del cuerpo, cualquier artilugio tan precario como ingenioso para trasladar una carta o la prensa prohibida, guardar documentos comprometedores, esconder armas, personas, vidas clandestinas. Elijo empezar trayendo aquí esta palabra porque nos ubica de golpe en otro contexto histórico, el de una época en la que las extendidas expectativas de transformación radical de la sociedad que se esparcieron en América Latina después del triunfo de la Revolución Cubana percibían la revolución como un hecho inminente e inevitable. Una época que se clausuró con la pesada losa de la dictadura iniciada en la Argentina el 24 de marzo de 1976, que sistematizó el terrorismo de Estado en una escala inédita. 30.000 desaparecidos, más de 500 campos de concentración en todo el país, miles de asesinados, exiliados y presos políticos. Una operación represiva continental, el llamado Plan Cóndor, que se puso en marcha para desmantelar esa potencia insurgente, instituyente, arrasando vidas y también su historia. Desaparecer, secuestrar, torturar, asesinar, deshacerse de los cuerpos, no reconocer siquiera su existencia, negar su memoria. La represión ya había empezado a operar antes, desde el golpe de Estado de Uriburgo en 1930, si se quiere, o la Revolución Libertadora que derrocó Perón en 1955, o la dictadura de Honganía iniciada en 1966, pero mucho más a partir del surgimiento de la AAA, organización parapolicial fundada por el ministro del Interior del tercer gobierno peronista, José López Rega, que instaló el asesinato a los opositores y la exhibición de los cuerpos acribillados al costado de las rutas como mecanismo de amedrentamiento social cotidiano. Fue ese el contexto político en el que Oscar Mazota, como otros miles y miles de latinoamericanos, decidió dejar la Argentina, luego de ser amenazado por uno de estos escuadrones parapoliciales, y decidió emigrar a Europa, primero a Londres a fines de 1974, y luego a Barcelona en 1975. Repongo brevemente ese otro tiempo, el de la militancia revolucionaria, la creciente represión, y los códigos de clandestinidad y resistencia como modo de supervivencia, porque me permite pensar la persistencia actual de esas estrategias de supervivencia, la dimensión defensiva, el pliegue y el repliegue de la memoria, la memoria social, pero también la memoria íntima, ante aquellos sucesos traumáticos. Este texto habla de embutes, también hechos que no se develaron hasta 50 años después. Se entrecruzan en su origen represión política y silencios familiares, pero ante esto, la enorme capacidad de desbloqueo o desatascamiento que logra dar con ellos, abrirlos y sacarlos a la luz, poner estos restos de otro tiempo en circulación, lo que insiste en reaparecer, lo que logra revelarse, develarse tantas décadas más tarde. Embutes de la memoria, parte de la aparición inesperada y coincidente de dos fotos claves para entender la deriva de la vanguardia argentina de los 60, imágenes que hasta hace pocos meses pensábamos que no existían, y que se me aparecieron en la misma semana de diciembre, inesperadamente. Esa semana de diciembre, que siempre es un mes complicado en Buenos Aires, cierre de fin de año, la locura de las fiestas y sobre todo muchísimo calor, era particularmente complicado en mi vida. Mi mamá, que vive en el campo, a 70 kilómetros de Buenos Aires, estaba viviendo en mi casa en un largo posoperatorio luego de una cirugía por prótesis de cadera. Yo estaba haciendo malabares, dedicada a cuidarla, pero a la vez haciendo trámites de visado de trabajo en el Consulado de España, en Buenos Aires, luego de aceptar el reto, la propuesta de mudarme a Madrid a trabajar en el Museo Reina Sofía. Y tratando de llevar a buen puerto todos los trámites de licencia y cuestiones de trabajo pendientes antes de partir. En fin, eran días complejos, difíciles y sobrecargados. En medio de esa situación, Chloe me escribe por chat, comentándome que estaba escaneando algunos materiales nuevos que encontró en casa de su madre, aquí en Barcelona. Chloe me tiene mal acostumbrada a esas sorpresas, sus hallazgos en el arcón familiar, que han sido muchos a lo largo de estos cuatro años, que hace que nos conocemos. A partir de que se involucró de una manera amorosa y valiente en bucear en su propia historia y en el vínculo con su padre, que murió cuando ella tenía apenas dos años. En el largo proceso de investigación colectiva que llevó a la exposición Oscar Mazota la teoría como acción. Por ejemplo, recuperó las cartas que su padre escribió, aquí pongo un fragmento de una de ellas, son un montón, son más de treinta, que su padre escribió a su abuela, a su madre, a la abuela de Chloe, desde el exilio, y que estaban en la casa familiar en Buenos Aires. Encontró una veintena de fotos nunca publicadas antes del helicóptero que nos permitieron recomponer un relato mucho más exacto, preciso y jugoso en detalles de ese Happening de 1967. Las pruebas de galera corregidas por Oscar del libro Happenings y muchísimo, muchísimo más. Así que cuando me mandó algunas de estas nuevas fotos que nunca habíamos visto hasta ahora, no pudo refrenar mi deseo de sumergirme en ellas. Me acuerdo que las miré apenas llegué a mi casa a un atardecer, luego de una larga jornada de trámites y visitas médicas. Había fotos de un par de viajes, una despedida en un puerto, escaparates en calles de Nueva York, y fotos de obras individuales de artistas, la mayor parte de la vanguardia argentina de los años 60, pero también un par de obras de artistas norteamericanos y franceses, como pudimos decodificar descodificar después con Chloe, que seguramente Oscar conoció en su viaje en 1966. En este conjunto estaba esta foto. Ustedes dirán que no dice mucho, que no llama particularmente la atención, pero apenas la vi, me sobresalté. Se la reenvié de inmediato a Roberto Jacobi con la pregunta, ¿es lo que creo que es? Y me lo confirmó enseguida, también emocionado. Hace muchos años que hablamos del charco de sangre de Ricardo Carreira y también lamentamos la inexistencia de una sola imagen que dé cuenta de lo que fue, de cómo fue. El charco de sangre es sin duda la obra más recordada de las 200 que ocuparon por completo las tres salas de la Galería Van Riel en el homenaje al Vietnam en 1966. Esta primera exposición de una serie de tomas de posición colectivas con un eje político que fue organizada por León Ferrari y Carlos Gorriarena y que reunió un amplio espectro de participantes de muy diversas posiciones estéticas y políticas que van desde Ricardo Carreira hasta Marta Minujín y donde se pudo ver por primera vez la conocida civilización occidental y cristiana de León Ferrari censurada un año antes en el Ditela y para cuya ocasión Roberto Jacobi preparó tres esculturas aquí muestro una de ellas a escala natural hechas a partir de fotos de prensa que denunciaban la guerra de Vietnam. Jacobi, Ferrari pero también Pablo Suárez Margarita Paxa Juan Carlos Romero todos los que lo vieron coincidían en señalar el charco de sangre como la más impactante de las obras allí reunidas. La noción de ambientación que la vanguardia argentina retomaba del teórico canadiense McLuhan encontraba en el charco de sangre una precisa indagación. Un charco de resina poliéster poliéster rojo en el medio del piso de la sala aludía a la masacre que el ejército estadounidense estaba produciendo en Vietnam porque si el charco se emplazaba en la puerta de un frigorífico en el barrio de Mataderos donde Carreira nació y vivió gran parte de su vida el señalamiento era a la matanza de animales y si se instalaba en las inmediaciones de la ESMA uno de los mayores centros clandestinos de detención y exterminio que funcionaron durante los años de la última dictadura como se arriesgó a hacer Carreira desde un automovimiento el señalamiento pasaba a ser al genocidio en curso en la Argentina. A fin de los años 90 luego de la muerte de Carreira con apenas 51 años en 1993 Ferrari señalaba que la muerte de Carreira había sido a causa de una autointoxicación producida por los experimentos alquímicos que hacía Carreira con su propio cuerpo y su hijo Adrián en cambio aludía a complicaciones por el HIV que contrajo en una de las internaciones que tuvo en el neuropsiquiátrico Borda. En 1993 digo estuve yendo durante un año a la casa familiar en el barrio de Mataderos a donde quedaban sus papeles dispersos. Carreira fue hijo de un sastre anarquista español trabajó de hecho en varias ocasiones con los muestrarios de telas de su padre y fue anarquista él mismo uno de los más politizados dentro de la vanguardia argentina de los 60. durante el año que busié en su archivo en la casa donde vivía entonces su hijo Adrián aparecieron muchos documentos increíbles los apuntes y diagramas de sus indagaciones ópticas sus experimentos con la luz sus ensayos sobre la deshabituación que él definía como la incomodidad en tanto condición del arte de vanguardia la imposibilidad de acostumbrarse al hecho artístico de salir indiferente definía deshabituación a partir de una metáfora él decía que era el efecto de tener los zapatos al revés o uno muy grande en un pie y otro muy pequeño en el otro sus poemas conceptuales ahora sí avanzo pongo un fragmento de uno de ellos sus poemas conceptuales en los que desarma el lenguaje como si estuviera hablándolo por primera vez una lengua a estrenar recién aprendida consciente de la estructura de la sintaxis clasificando repitiendo y subrayando los sustantivos y los verbos de cada frase por ejemplo este fragmento el café se evapora en la taza verde café taza evapora la luz rebota contra el plato la taza y la mesa luz plato taza mesa rebota o bueno estos poemas que se reunieron por primera vez en este pequeño libro poemas que tomó como ilustración este pequeño dibujo un dibujo de una escala muy muy chiquita que tiene una hoz y un martillo apenas anudados tan frágiles como insistentes en su voluntad de conexión la proclamada unión del campesinado y el proletariado o la fragilidad de la idea misma de revolución Ricardo Piglia describe en el prólogo a este primer poemario editado de Carreira le siguió por suerte luego otro que se llama Mataderos más reciente que reúne además de sus poemas varios de sus ensayos Piglia cuenta que la última vez que vio a Carreira fue durante la presentación de la novela de la ISECA en el Centro Cultural de España en Buenos Aires la novela La muralla china y cuando después de las intervenciones de los presentadores le tocó el turno a las preguntas del público Carreira levantó enseguida a la mano como solía ser y empezó una larga interminable eterna disquisición que empezaba con los miles millares de trabajadores muertos durante la construcción de la muralla continuaba y continuaba y continuaba hasta la guerra del golfo cuando el público empezó a impacientarse y a hostigarlo a chistarlo para pedirle que se callara Carreira inició una caminata hacia atrás sin dejar de disertar y se perdió en el fondo del pasillo abandonando la escena pero sin abandonar la palabra bien durante ese año que frecuenté la casa de mataderos y durante todos los años que llevo interesada en la vanguardia argentina de los años 60 nunca apareció la foto del charco la obra se reconstruyó un par de veces siempre generando muchas resistencias y debates no era así era asá no era tan grande era más roja pero no había foto solo el relato el mito de golpe lo que siempre estuvo ahí aguardando lo nunca visto en un rincón de la casa de la mamá de Chloe en Barcelona dentro de un conjunto de papeles que nunca habían sido vueltos a revisar aparece esta foto la foto que creímos que no existía aquí está junto al charco vemos otra obra perdida de carreira la escalera trunca construida a partir del molde de la escalera de la terraza de su casa en Mataderos una escalera que no lleva a ningún lugar obturada su función hay algo de esta falta de registro que me permite o que me remite más bien a una señal generalizada en la vanguardia argentina de esos años la condición autodestructiva ante esta inexistencia o ausencia se volvió una dificultad reunir algunos de los restos significativos de esa escena fulgurante el bloque que en la exposición llamamos retomando el neologismo que propuso el mismo Oscar Mazota los imagineros argentinos que son un conjunto de producciones efímeras condenadas a desaparecer como parte de su mismo programa voy a poner un ejemplo que lo explica muy bien pero podría poner muchos otros la idea de que esta obra se autodestruirá como parte de su propia condición en pocos segundos en este caso es el famoso huevo de yeso de Peralta Ramos que tenía tales dimensiones que no pasaba por la puerta de entrada del Ditela y por lo tanto solo podía ser construido dentro de la sala y por lo tanto cuando la exposición terminó solo podía salir de allí despedazado un arte destinado a desaparecer y también a reaparecer en otros formatos y en otros tiempos a circular de boca en boca como los relatos del fugaz paso del helicóptero que propició Mazota entre los que lo vieron y los que no porque llegaron tarde y se lo perdieron quizás convenga volver a lo que nos dijo en 1992 Noemí Escandel una de las artistas rosarinas que participó en Tucuman Arde cuando le preguntamos si tenía fotos documentos o algún resto material de aquella obra mítica y dijo mejor que no haya archivos de Tucuman Arde porque entonces tendría una materialidad muy pobre y es mucho más fuerte que la obra circule como mito Esta misma semana calurosa y caótica del último diciembre porteño me escribió un mail Romina D'Andrea una joven artista a quien no conocía que se había topado en una librería buscando otro libro con Del Ditella Tucuman Arde vanguardia artística y política en el 68 argentino el viejo libro que escribimos en el año 2000 con Mariano Metzman y en el que incluimos entre muchas otras la entrevista a Eduardo Ruano su tío el tío de Romina me dijo que me quería mostrar algo cualquier manejo razonable de la agenda y de las energías vitales hubiera indicado que le tenía que decir amablemente que no que más tarde que más adelante o que me anticipara por un mail lo que necesitaba de mí pero no pude conmigo nos encontramos al día siguiente en un café en la zona de Puerredón y Santa Fe muy cerca del Teatrón donde Mazota mandó a la mitad del público del Happening en el helicóptero Romina me contó que hace un tiempo que vive con su pareja en la misma casa familiar en Vicente López en la zona norte del Gran Buenos Aires a donde antes vivieron sus abuelos su madre y sus tíos esa misma casa fue allanada por las fuerzas represivas en varias ocasiones y allí finalmente fue detenido Eduardo militante del ERP ejército revolucionario del pueblo en 1975 fue preso político durante varios años en 1968 Ruano era un joven artista de 23 años la edad que tiene hoy mi hijo parte activa de la vanguardia artística de Buenos Aires había expuesto algunas pinturas e instalaciones en los años anteriores en abril fue invitado a participar en el premio Ver y Estimar una instancia relevante de la trama institucional propicia a la experimentación en esos años e instaló aquí en una esquina de la sala del Museo de Arte Moderno una vidriera que replicaba lo más fidedignamente posible el panel oficial en homenaje a Kennedy el presidente norteamericano asesinado de 1963 que estaba en la biblioteca Lincoln dependiente de la embajada norteamericana en Buenos Aires la imagen estaba protegida por un grueso vidrio y muy cerca señalizado como parte de la instalación un ladrillo de plomo en el piso el 30 de abril de 1968 en medio de la ceremonia inaugural del premio un típico brindis protocolar Ruano irrumpió con un grupo de amigos artistas estudiantes de Buenos Aires y de Rosario al grito de fuera yanquis de Vietnam se dirigió hacia el ladrillo lo tomó rompió el vidrio rayó la imagen y luego del acto relámpago así lo nombra el mismo artista o del atentado como lo nombraron los medios de prensa y como hoy todavía hoy se lo conoce el atentado el grupo se retiró del museo rápidamente las mil y una veces que me tocó relatar esta escena clave con la que se inicia el itinerario del 68 que fue una seguidilla muy apretada muy condensada de acciones y de tomas de posición de la vanguardia de Buenos Aires de Rosario que evidencian su toma vertiginosa de su radicalización vertiginosa tanto artístico como política que lo lleva a tomar distancia de la institución artística para vincularse con la central obrera opositora combativa y enfrentada a la dictadura de Honganía digo cada vez que me toca hablar de esta acción siempre repetía lo mismo a partir de las dos únicas imágenes de las que disponía que eran estas malas fotos de prensa decía la obra de Ruano no es ni el panel intacto ni el panel destruido destrozado por el impacto de la piedra que además fue rápidamente retirado después de la intervención del artista y del grupo de apoyo y cuando llegó al museo la policía por indicación de las propias autoridades del museo la obra no es ni el antes ni el después la obra de Ruano es el acto la acción colectiva de apedrear la imagen oficial de Kennedy en medio del museo y producir un acto político en el seno de la institución en arte y fue esa la foto la del acto que tampoco sabía que existía ni el propio Ruano cuando la entrevistamos recordaba su existencia la que Romina encontró literalmente en un embute la foto que muestra a Ruano en medio de la acción el cuerpo en movimiento movido en el acto arrojando la piedra una foto que parece extraída de una película la imagen que captura ese instante efímero de la acción escondida en un boquete para que no sea capturada por la represión la película de ese antes es la que ahora está haciendo Romina 50 años más tarde la sobrina de Ruano el futuro del pasado tiempos alterados los del embute los de estos embutes de la memoria Romina me cuenta en ese café que primero se topaba con embutes de manera inesperada y ahora ya los busca conciencia un libro con doble forro que escondía cartas escritos o fotos un mueble con un doble fondo un cajón escondido una bola de madera en una escalera que se puede remover esos embutes en estos embutes ha ido encontrando materiales dispersos de la memoria de su tío huellas dejadas como mensajes a otro tiempo resguardadas y por eso olvidadas después del atentado Ruano fue radicalmente excluido del mundo del arte no lo volvieron a convocar ni aceptar en ninguna convocatoria según nos contó la policía visitó a galeristas como los Fano matrimonio judío francés que llevaba a la galería Lirolay a donde Ruano había expuesto dos veces los años anteriores para advertirles que no podía mostrar nada suyo sin el visto bueno de las autoridades de la dictadura pero se infiltró para usar de nuevo un término caro a la militancia en mayo en experiencia 68 con un volante obra titulado Ruano expone en el instituto de Itela a la institución Torcuato de Itela el panfleto reivindicado como intervención artística y a la vez una temprana obra de lo que hoy podríamos llamar crítica institucional la vanguardia fue asumiendo modalidades de acción y también retóricas propias de la guerrilla la violencia política como material artístico y luego de romper con las instituciones artísticas sobre todo con el de Itela se vinculó a la CGT de los argentinos la central obrera combativa y Ruano junto a Ricardo Carreira y también al rosarino Eduardo Favario integraron el FATRAC Frente Antimperialista de Trabajadores de la Cultura el movimiento cultural del PRT Partido Revolucionario de los Trabajadores que luego dio lugar un año más tarde al ERP que también integraron intelectuales como el sociólogo Daniel Oppen hoy desaparecido en la última dictadura el músico Fito Reisi el físico Nelson Becerra el escritor Nicolás Casullo los psicoanalistas Blas de Santos y Marta Rosenberg entre muchos otros Ruano y Carreira participaron de las primeras reuniones de gestación de Tucumán Arde la acción colectiva más renombrada de esta vanguardia pero terminaron quedando afuera porque las diferencias políticas empezaron a socavar el frente común la percepción de que el arte era inútil que la acción política reclamaba otro tipo de compromiso se imponía entre la intelectualidad argentina a contrapelo de esa tendencia Oscar defendió siempre la labor intelectual el pensamiento como un modo específico desde el cual él podía aportar algo para la revolución por eso decidimos titular la exposición la teoría como acción cuando salió de prisión Ruano se abocó a la psicología y trabajó muchos años en el mismo hospital psiquiátrico Borda donde estuvo internado Carreira a pesar de sus entrañables vínculos con Carreira Ferrari Suárez Jacobi Carvalla Eduardo Ruano jamás volvió a vincularse al mundo del arte y se perdieron totalmente cualquier contacto con él prefería mantener la distancia incluso de quienes habían sido sus grandes amigos nos costó mucho a Mariano y a mí un trabajo detectivesco encontrarlo y mucho más convencerlo de que nos dieron entrevista nos encontramos finalmente en 1997 en un café ruidoso en la esquina de Córdoba y Uriburu no fue una entrevista larga aunque no conservaba ninguna foto ni documento de su actividad artística estaban escondidas en los embutes lo sabremos ahora él tenía una memoria muy precisa de las acciones las discusiones y los balances cuando rememoraba el acto de apedrear a Kennedy nos decía voy a volver atrás un momento con la imagen la línea que separaba hasta ese momento el arte y la vida quedó en suspenso nadie por un instante podía saber si participaba de un hecho artístico o de un atentado a una de las obras expuestas el acto lo que produjo en la subjetividad de todos ese era el eje de la obra nunca lo volvimos a ver murió joven también como Carreira y como Mazota estas dos fotos que hasta hace pocos meses pensábamos que no existían y que aparecieron en la misma semana de diciembre encontradas por dos jóvenes mujeres que no habían nacido en los años 60 me gustaría pensar que sus hallazgos no son azar que solo pueden explicarse por los lazos afectivos por esa trama latente y activada 50 años después una hija que se anima a revisar los papeles de su padre que murió tan pronto que ella no puede recordarlo una sobrina que se dedica a buscar pacientemente escondites clandestinos que todavía hoy esperan ser develados y con esos retazos va componiendo el proyecto de una futura película imágenes perdidas y a la vez resguardadas en un espacio íntimo aguardando condiciones históricas y afectivas de elegibilidad que provoquen la posibilidad de su irrupción por fin muchas gracias aplausos 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 no sé si hay algún comentario pregunta o inquietud hay un par de manos bueno cuando he venido a la exposición que usted es comisaria y he leído el título la teoría como acción evidentemente me ha llamado mucho la atención no es común y no es habitual aquí en barcelona esto lo desconozco en buenos aires ahora más que un título a mí me sugiere una pregunta por la que he venido hoy a escucharla usted usted hoy no hace una acción usted está leyendo una investigación y una investigación exhaustiva yo diría que a veces intensa que no tiene nada que ver con una acción entonces me gustaría descifrar porque eso es una cifra si Mazota es lacañano yo también soy lacañano y aquí hay muchos lacañanos esa cifra la teoría como acción el segundo momento verdaderamente importante de su presentación además de un recorrido elaboradísimo es cuando va a esta lo llamemos imagen de Kennedy lo llamemos así donde usted empieza a derivar entre acto atentado acción efímero y ahí es donde ya me confundo eso es una acción un acto o algo efímero o es un atentado evidentemente esto ya implica un momento de la teoría muy exigente digo esto para ayudar al debate que en Lacan y muchísimo menos en Freud ni grandes eruditos de lo que hablaremos hoy como Jorge Belinsky se han referido a la acción en la teoría psicoanalítica en la teoría psicoanalítica tenemos el pasaje al acto o el acting pero cuando nos encontramos con la acción con la señora Han Aran la señora Han Aran elige la acción como eje más allá de estos dos a la salida de la segunda guerra mundial que en Europa ya le digo que en Argentina usted nos tiene que ayudar no se usa normalmente excepto la lectura que Agamben hace de Han Aran y su teoría de la acción ella sí construye una teoría de la acción entonces ¿por qué toma usted este título y por qué en la última parte esto frente a una investigación tan exhaustiva es confuso? Hacemos una ronda de preguntas así contestando sí había una mano levantada ahí aquí sí ahí te llevan el micrófono no es muy simple quería pedirte si por favor podías explicar algo de la foto del helicóptero vale porque la memoria ya del happening en general o de la foto en particular de las que mostré de ambos vale sí cómo no y había alguien más sí bueno después de la intervención de Alberto Caballero que hay que nombrarlo porque efectivamente el tema le toca muy de cerca no me queda casi nada por preguntar pero sería más bien una pregunta un poquito de curiosidad íntima que es lo que la llevó a usted a digamos a todo este circuito por recuperar este periodo digamos de la de la acción artística en la Argentina justamente en un momento donde lo político se presentaba como una acción y con acciones que por supuesto tenían tanto de acto como de pasaje al acto como diría mi amigo Alberto Caballero respondo a partir de aquí sí bueno bueno muchas gracias por las intervenciones me llevan a lugares distintos primero respecto del título yo no soy para nada sabedora de la teoría psicoanalítica soy más bien psicoanalizada como una argentina pero no prefiero no enterarme de la CAM para por lo menos no demasiado para no impedir el proceso del psicoanálisis justamente así que no me voy a meter en ese terreno simplemente voy a decir por qué elegimos ese título que no tiene nada que ver con otras lecturas que se puedan hacer interpretando desde la clave de la lectura psicoanalítica ese título lo pensamos más bien por la posición a contrapelo respecto del anti intelectualismo que predominó en la intelectualidad argentina y latinoamericana en ese momento fines de los 60 primeros años 70 cuando muchos de estos artistas escritores intelectuales abandonan su práctica específica para abocarse a la militancia política concibiendo su práctica o su saber como algo inútil para transformar el mundo es decir como hay un momento donde Rodolfo Walsh los artistas de Tucumán Arde etc y muchos otros intelectuales deciden abandonar esa práctica para abocarse a la militancia hay un mandato muy fuerte de la política hacia un único modo de militar y en cambio a contrapela de esto me parece que Mazota insistió con mucha fuerza en llamar la atención sobre cómo la labor del pensamiento la labor intelectual podía ser un vector de intervención política esa es la clave desde la cual yo leo el título que como digo no obtura otras posibles interpretaciones del mismo hay algo respecto de la teoría y la práctica si lo que yo hice fue una acción o no fue una acción o fue parte de una investigación intenté hacer un texto bastante personal no tanto de investigación digamos académica sino más bien que expusiera desde un lugar biográfico cómo me acerqué a esas dos fotos que aparecieron en diciembre en mi vida que irrumpieron en diciembre en mi vida y hay algo que a mí siempre me impresiona y que intento que esté de alguna manera transmitido en la exposición que es esa capacidad de ubicuidad de Mazota de no quedarse fijo o estancado en un lugar en un compartimento o en una disciplina o en un modo de hacer esa capacidad de volverse happenista y a la vez teórico de los happenings casi en el mismo movimiento es decir que no es un un lugar digamos de la disciplina tal cual lo conocemos sino un lugar totalmente limítrofe este que transpone esa frontera la pone en problemas la la problematiza y la cuestiona como límite me parece que es algo que hace Mazota todo el tiempo en todos los sentidos cuando cruza literatura con política teoría con práctica cuando define sus pinturas como ejercicios para pensar y no como obras de arte está todo el tiempo poniendo en cuestión esas categorías estancas a la que nos tiene acostumbrados la modernidad me parece que es algo muy mazotiano esa inquietud en no quedarse estanco en ningún lugar el helicóptero el helicóptero fue un happening de 1967 en el que Mazota convocó en el DITELA a 100 personas que habían adquirido previamente su entrada se reunieron en la entrada del DITELA y allí fueron divididos arbitrariamente en dos grupos de 50 personas cada uno que fueron llevados un primer grupo al teatrón que es el lugar que creo que alguna de las fotos que traje estas la de arriba es del teatrón que es un teatro en Santa Fe y Pueyrredón en la que vieron durante 40 minutos una serie de situaciones muy caóticas muy fragmentarias como Nacha Guevara cubriéndose con una cinta de papel un suelo de batería un montón de situaciones fragmentarias y desarticuladas y la otra mitad del público fue llevado a una estación de tren abandonada en Olivos de lo que hoy es el tren de la costa que en ese momento no funcionaba y ahí esperaron pacientemente durante 40 45 minutos sin que pasara nada hasta que de golpe apareció un helicóptero como el happening se llamaba el helicóptero le prestaron atención el helicóptero sobrevoló muy próximo al grupo y desde el helicóptero saludó a la gente que estaba allí reunida mirándolo mirando el helicóptero una actriz muy conocida de televisión Susana Matar una actriz de ese momento y el helicóptero se retiró a los 5 minutos de que el helicóptero hubiera desaparecido el otro grupo el otro contingente la mitad del público llegó a la estación de Olivos y eso que parecía un error de cálculo un problema de tránsito habían llegado tarde al hecho estaba totalmente planificado pero el único que lo sabía era Mazota nadie más sabía de ese plan de acción que hacía que la mitad del público solo se enterara del helicóptero por la transmisión oral de la otra mitad o sea la idea de que el rumor se instalaba como un modo de comunicación cara a cara entre los que habían vivido la experiencia y los que no la habían vivido básicamente a grandes rasgos ese es el helicóptero y respecto de la tercera cuestión cómo llegué a Mazota o a la vanguardia argentina de los 60 yo estudié literatura y la primera vez que leía Mazota fue en mi carrera de letras pero ahí conocí al Mazota crítico literario cuando empecé a investigar a principios de los 90 sobre la vanguardia argentina de los 60 me topé una y otra vez con Mazota el Mazota más vinculado a la vanguardia artística y al cómic que nunca había sido reeditado hasta entonces entonces digamos me parecía un nombre totalmente ausente borrado por ejemplo hay muchos libros importantes sobre la muchos no pero un par de libros importantes sobre la vanguardia argentina de los 60 que prácticamente no mencionan a Mazota entonces me parecía una falta bastante fuerte porque Mazota había sido un articulador muy fuerte alguien que había dotado de un vocabulario teórico de esas prácticas alguien que había conectado una suerte de gran articulador de esa escena que me parecía que tenía que estar entonces en el 2004 logramos editar Revolución en el Arte que reúne todos los textos de Mazota sobre arte y por suerte Chloe me ha contado que muy pronto se va a reeditar el libro sobre historieta que hasta ahora nunca se había vuelto a editar entonces tuvo que ver con reposicionar a Mazota en esa escena en esa escena tan revisitada de la vanguardia argentina de los 60 esa escena fundante tan importante de la que había quedado francamente marginal siempre tuvo un lugar un poco esquivo un poco marginal no le gustaba ocupar el centro no tenía títulos habilitantes en ninguna de las escenas en las que intervenía nunca se recibió en su carrera de grado en filosofía pero sin embargo muchos lo reconocen como su maestro es decir este lugar un poco ubicuo también de Mazota desde el margen volver productivo ese margen e interpelarlo sin ser protagónico o central en las instituciones donde estaba activando como la Universidad de Buenos Aires o el Instituto de Itela entonces me pareció siempre una deuda reconocer ese legado y en los últimos años a través del trabajo de Dora y de muchos otros artistas como Gonzalo Elvira como Unfaldo como Guillermina Mungan y otros el legado de Mazota desde diferentes claves de lectura viene siendo revisitado y reactivado de una manera muy muy potente y me parece que la exposición también intenta dar cuenta de esa vitalidad y de esa activación contemporánea desde lecturas diversas de las huellas de Mazota las huellas espectrales de Mazota como decimos en la exposición eso no sé si hay más comentarios o o si queda tiempo no sé está apagado el micrófono lo que me ha sorprendido sobre el helicóptero y leer un poco el libro sobre los acontecimientos es los dos ¿Puedes hablar un poco sobre eso? Y mi segunda pregunta fue sobre el viaje de Oscar Masota en los Estados Unidos. En 1966. En 1966. Y sobre este viaje, y también sobre el hecho de que, por ejemplo, en el libro sobre los acontecimientos, hay algunos errores, por ejemplo, sobre los nombres de los artistas. Entonces, ¿cómo los trabajos de los artistas americanos eran conocidos en Argentina en ese momento? Y... Te contesto en español. ¿Puedes resumir la pregunta? Porque habrá gente que no. Bueno, es que me preguntó varias cosas, ¿no? Pero, básicamente... Sí. Vale. Básicamente me pregunta por qué tipo de información tenía Masota respecto de la escena del arte norteamericano. Y ahí, más que el libro Happenings, creo que la clave tiene que ver con el libro El Pop Art. El Pop Art es un libro que se escribe, es un libro editado en el 67, pero que se escribe a partir de dos conferencias que él dicta en el año 65. Masota nunca había salido de Buenos Aires cuando da esas conferencias. Y la información que tenía respecto de la escena del pop norteamericano era una información bastante fragmentaria y mediada por malas diapositivas o reproducciones en blanco y negro, que es algo que intentamos mostrar en la exposición. Es decir, el contacto era un contacto bastante diferido y distorsionado. Y sin embargo, la lectura que propone del pop, desde mi punto de vista, es una lectura tremendamente aguda y perspicaz en cuanto da cuenta del vínculo entre ese nuevo modo de producción artística y un nuevo paradigma de pensamiento como el de la semiótica. Da una serie de hipótesis o de tesis de lectura del pop, como la tesis de la máscara al revés, que sería muy largo contar aquí, pero que me parece que se sostienen a pesar de lo diferido o mediado o periférico, si se quiere, de su contacto con la escena norteamericana. Y a la vez se propone pensar en la especificidad de la escena local, de la escena argentina, a partir de un término, un neologismo, que es el de los imagineros argentinos. Porque él dice que no se puede pensar en un pop argentino, que es un fenómeno eminentemente norteamericano y que hay ciertas características propias de la escena argentina en su heterodoxia, en su heterogeneidad, que no se pueden subsumir en la concepción del pop norteamericano. Y ahí es donde me parece que entra el otro libro que mencionabas, que es el libro Happenings, que es un libro colectivo del año 67, el mismo año que se publica el pop art. En este libro colectivo, además de dar cuenta de este nuevo género, el género de los Happenings, Mazota lo contrapone o lo pone en tensión con un género emergente en el año 66, en Buenos Aires, que es el género del arte de los medios, arte de los medios de comunicación. El relato es que Jacobi, Escari y Costa, los tres integrantes de este colectivo, inventaron el grupo a la salida de un seminario de Mazota. Es decir, aunque Mazota no integró el grupo, fue evidentemente el interlocutor intelectual de esas ideas, las ideas del arte de los medios, que básicamente, para resumirlo, se planteaban la invención de acontecimientos sólo a partir de su circulación en los medios masivos de comunicación. Es decir, una materialidad desmaterializada en un sentido radical que sólo tuviera lugar en su circulación masiva. ¿Cómo lograron este experimento? Inventando un Happening que nunca había tenido lugar, el Happening para un jabalí difunto. Y lo que hicieron fue, a través de una gacetilla, un informe de prensa y una serie de fotos con un montón de cómplices que aceptaron el juego, poner en circulación y lograron que 16 medios de prensa masivos y especializados se hicieran eco de la noticia y le dieran entidad la existencia de un Happening que en realidad nunca había ocurrido. Luego salieron a desmentir a los medios de prensa, pero lo importante no era, obviamente, mostrar que los medios no chequeaban suficientemente la información o que había información falsa en los diarios, sino algo que estaba en el manifiesto con el que ellos lanzaron este experimento, que era la idea de que los medios masivos de comunicación son susceptibles de construir acontecimiento. Y ahí me parece que aportan, digamos, o teorizan algo que ya estaba presente en la vanguardia argentina, a diferencia de la escena norteamericana, y con eso creo que termino de contestar un poco tu inquietud, que es algo que yo creo que es clave para entender un conjunto de experimentos de la vanguardia argentina desde Alberto Greco a principios de los años 60, pasando por el porqué son tan geniales de Pusovio, Esquirru y Jiménez, que es esta idea de experimentar con el circuito de la publicidad y de los medios masivos. introducir, a partir de ese lenguaje, de esos circuitos, para esa audiencia indeterminada y no advertida del carácter artístico del experimento, una serie de experimentos que no se pueden leer dentro del código o del ámbito restrictivo del arte, sino que se cuelan, se diluyen en la vida social, como diría Octavio Paz en la carta que escribe a Eduardo Costa hablando del anti-happening, este experimento del que hablaba hace un minuto. No sé si respondo, pero diría que esas son las dos claves de respuesta a tu pregunta. No sé si hay más preguntas o seguimos con la siguiente conferencia. ¿Sí? Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.